MUNDODESCONOCIDO.ES De tal modo que usted puede cogerlo como un cuentecillo de ciencia ficción, puede usted cogerlo como una realidad plausible o cogerlo y dejarlo ahí en alguna zona de su memoria para que quizás los acontecimientos futuros le den, les den o les quiten la razón. Bien, sea como fuere este es el mensaje que nos entregaron y concretamente fue el día 5 de julio cuando nos entregan una actualización de los datos. Aquí podéis ver la imagen. Uno de los miembros del grupo HUMO, Pepet Murri, hizo una pregunta sobre los planes y los problemas que habría en un banco en concreto. A lo que ellos responden con un link que pondremos en la página web de MUNDODESCONOCIDO.ES. Y por supuesto entregan una actualización de los datos existentes o que tienen a su alcance. Bien, hemos hecho una síntesis, luego explicaremos detenidamente qué personajes aparecen aquí, qué es lo que dicen aquí, cuáles son las fechas del crash. Y por supuesto alguna cuestión adicional como el cambio que ha habido de las anteriores previsiones con respecto a las actuales. Vamos a centrarnos en este crash. Bien, como vemos empieza la gráfica a contar a partir del 31 de julio de este año, fecha a la que en estos momentos en los que se está grabando el vídeo no hemos llegado. Pero si somos observadores nos damos cuenta de que ya concretamente aproximadamente digamos que en agosto, digamos que la primera semana de agosto, estamos ya en un 46-44% de posibilidades de que ese crash global se produzca. Hay fechas que quizás podríamos pensar que son bastante más peligrosas, como por ejemplo ya entrando en septiembre, vemos que en la primera semana de septiembre alcanzamos ni más ni menos que el 50% de posibilidades de que ese crash se llegue a producir. Y con fechas posteriores, como por ejemplo la de noviembre, finales de noviembre, ya entrando en diciembre prácticamente, hemos entrado en una posibilidad de, las posibilidades se acercan al 70% sobre las estimaciones existentes. Fechas posteriores, como puede ser concretamente finales de marzo del año 2021, las posibilidades de que el crash se produzca son inmensas. Y por supuesto, la última de las fechas que aquí figura es abril, abril, 30 de abril del 2021, es una fecha en la que podemos dar por seguro de que ese crash se ha producido. Es la fecha que aquí indico, concretamente esta de este punto. Aproximadamente estaría a finales del mes de abril del 2021. Sé que quedan unos meses, sé que hay tiempo y que todavía, por supuesto, hay mucho por ver y mucho de lo que os vamos a explicar aquí. ¿Qué es lo que han dicho concretamente estos presuntos expedicionarios del planeta humo? ¿Qué es lo que han contado? ¿Qué pone aquí en este texto? ¿Qué señores aparecen aquí? ¿Y cuál es el simbolismo de todo esto o el objetivo de todo esto? Bien, en primer lugar, vamos a hacer un zoom para que lo veáis con más precisión. Ellos indican, concretamente, dice que la simulación más optimista a partir de la fecha dada, dice, termina a las 45 semanas. O sea, en 45 semanas, digamos que sería el tiempo más largo en producirse ese crash. Dice que la más pesimista comenta que en 35 semanas el crash se producirá. Y es aquí donde lo pone. Y la estimación media del crash eran 39 semanas, que es posiblemente la fecha en la que se produzca a partir de este momento. Las barras amarillas hacen una explicación de que abarcan el 92% de las estimaciones. En realidad, estos son velas japonesas, como ya comenté en otros vídeos. Y las cuatro más altas y las cuatro más bajas, excluyéndolas, son las que concentran la mitad de las estimaciones más cercanas a la media. Vemos claramente como nos acercamos a un punto muy complejo a partir, prácticamente, de que entremos en el mes de noviembre de este año. Vamos a ver más informaciones que podemos ver aquí. Otro de los datos que nos entregan es el siguiente que aquí ponen. Dice, la muestra de datos recogida durante los últimos seis meses no obedece totalmente a las reglas deducidas de los datos empleados para alimentar nuestro modelo. Las estimaciones actuales tienen un margen de error mayor que oscila entre el 8 al 14%. Sin embargo, las presentamos sin realineamiento. Ellos reconocen que existe un error en sus previsiones, pero, desde luego, a los datos a los que concluyen, es que estas serían las fechas en las que el crash se puede producir. En el siguiente texto que entregan, hacen una reflexión a que la aparición del virus es accidental después de haber efectuado todas las investigaciones. De que China informa demasiado tarde y que se produce una propagación por diversos tipos de militares que se distribuyen alrededor del planeta. Y que parece ser que diseminan esta cepa que accidentalmente salió de donde nunca debió haber salido. También habla sobre los planes y las contingencias presentados por la OMS y que fueron revisados recientemente. Y que se dieron cuenta de que la tasa de letalidad iba lentamente bajando frente a la tasa de contagio que parecía que se mantenía a una cierta velocidad. Digamos que la letalidad del virus ha ido siendo reducida poco a poco, afortunadamente. Pero hay un dato muy importante porque hacen referencia a un banco. Un banco que parece ser que se va a venir abajo. Es más, es posible que ese banco sea el Deutsche Bank. De ello ya hablamos hace tiempo y también hablamos de por qué el Deutsche Bank no se había caído. Sencillamente porque la Reserva Federal lo está sosteniendo. Está metiendo enormes inyecciones de liquidez hasta tal punto que el propio banco está subiendo las acciones. Pero hay un dato absolutamente revelador que aquí nos aparece. Mirad lo que dicen en el último párrafo que es a mi juicio uno de los más interesantes. Dicen, estas tensiones sociales y la violencia que generan son un requisito previo esencial para el plan de colapso mundial. Que es, y aún más ahora, de actualidad. Quiere decir que uno de los disparadores del crash será cuando empecéis a ver en los medios de comunicación o alrededor del planeta importantes disturbios. Eso es o forma parte de uno de los objetivos para que ese plan se lleve a efecto. Quiero decir, si hay disturbios es que algo muy grave se está acercando. Por consiguiente, claro, yo desde este punto, yo me gustaría decir a todo el mundo, no entréis en provocaciones, no entréis en discursiones, no entréis en actos, bueno, pues que puedan ser utilizados por esta élite para, por supuesto, crear y producir este crash al que nos estamos, o al que nos están llevando. Es una especie de reset económico con el cual una de las primeras medidas que tienen es la eliminación del dinero físico y hay medidas posteriores en las cuales, o de las cuales iremos hablando poco a poco. Entre esas medidas posteriores, quién sabe, quizás esté la posibilidad de poner un chip a toda la población para que dentro de ese chip, como dijo ya en su día Aaron Russo, este productor de cine, bueno, pues dentro de este chip meter todo nuestro dinero, todos nuestros movimientos, todos los lugares a los que visitamos y, por supuesto, todo nuestro historial de salud, ¿no? Si usted tiene una enfermedad, si usted tiene o le han hecho una cosa o le han hecho otra, todo que esté almacenado en ese chip. Aaron Russo, cuando hizo o dio estas explicaciones, iba mucho más lejos, decía que aquel que no se portase bien le iban a borrar el chip y iba a desaparecer directamente. Pero, asentándonos en los datos que nos entregan los señores de humo, quiero decir algo más. Bien, vamos a ello. Hemos dicho que aquí aparecen unos personajes, unos personajes y concretamente cuatro personajes. Después de emprender una serie de investigaciones sobre quiénes eran estos peculiares personajes, que aquí se pueden ver, llegamos a la conclusión de que uno de ellos, concretamente este, es Bill, el presidente, ex presidente de los Estados Unidos. Ya sabéis qué es, no quiero decir el apellido, pero ya sabéis quién es. Y esta es su mujer, que se presentó recientemente o anteriormente a Donald Trump a las elecciones de Estados Unidos. Bill y su señora. Y este que vemos aquí, un señor con una especie de pelo un poco largo y una señora, son ni más y menos que la familia o dos de los miembros más importantes de la familia Rothschild. ¿Por qué los ponen en esa foto? Y además, fijaos que los colocan justo en la zona del crash, ¿no? Los señores de humo, astutamente, han colocado aquí como una forma de decir, ellos saben qué es lo que va a ocurrir, ellos entre otros muchos. Bien, bueno, pues estos señores o estos dos señores, este señor, el señor Rothschild y su mujer, son directores, ni más ni menos directores, propietarios del 50% de la revista The Economist, la famosa revista The Economist, que hemos visto muchísimas portadas sobre esta peculiar revista, y que incluso vemos que son propietarios del 50%, la familia Rothschild y la familia Agnelli. La familia Agnelli es una antigua familia aristocrática o de la burguesía aristocrática italiana con unos orígenes muy antiguos, también, digamos, que en la misma línea que puede estar la familia Rothschild. Es por eso que vemos que muchas de las portadas de The Economist, bueno, pues son portadas muy sugerentes, ¿no? Como que entregan mensajes, como que entregan informaciones, es deciros que efectivamente los señores de Humo prácticamente no han modificado los cambios que existen sobre las fechas dadas, son muy pequeños. Os voy a mostrar un fantástico trabajo que ha hecho el grupo francés, concretamente el grupo de Humo Science. El grupo de Humo Science entrega, bueno, pues entrega unos datos, que aquí vemos las comparativas sobre las últimas previsiones que nos entregan. Debemos agradecer concretamente a Humo Science, del grupo de Francia, y al señor Davey, quien muestra este gráfico tan esclarecedor. ¿Qué vemos en este gráfico? Bueno, pues vemos como efectivamente desde los últimos datos entregados a la actualidad hemos perdido algo de tiempo, aunque si bien es cierto, parece ser que los señores de Humo comentan que estas élites se están organizando para producir todo este tipo de conflictos que se van a empezar a ver en el planeta en breves fechas o en meses posteriores. Ese será el punto en el que deberemos preocuparnos. De hecho, incluso llegan a afirmar en algunos de sus pequeños likes que entregan que uno de los puntos claves para que este plan se lleve a efecto es que esos conflictos se produzcan concretamente en el Reino Unido. Así que acordaos, si veis disturbios en el Reino Unido, mal asunto. Bien, lo dejo en este punto. Espero que, bueno, pues el vídeo os haya ayudado a comprender de que el barco, por desgracia, el Titanic sigue rumbo al iceberg si nada lo va o nada lo puede cambiar. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.